Y seguimos con más de Primer Impacto, le contamos que un hombre que estuvo más de tres meses secuestrado rompe el silencio para hablar de los difíciles momentos que vivió, que lo marcaron como pueden imaginar para siempre. Y han pasado varios años y aún recuerda esa marca pesadilla. Marta Flores habló con él en exclusiva en la ciudad de San Antonio y nos presenta su historia a continuación. El 11 de julio del 2001, Tony Zaratini acudía a su trabajo en el campo de la agricultura en un rancho de México, cuando sorpresivamente fue interceptado por un grupo de secuestradores. A partir de entonces, la peor de sus pesadillas se hizo realidad. Es como si vuelves a ver tu vida en un momento, sobre todo cuando está sucediendo, es como que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hice de mi vida? Sus captores comenzaron a presionar a su familia para que pagara el rescate, mutilando así partes de su cuerpo. Sus orejas y un dedo de su mano izquierda le fueron cruelmente cercenados. Todos los días me veo en el espejo y me acuerdo, cuando la gente me pregunta, nunca me siento mal, al contrario, sí, me pasó esto. ¿Cómo? Los niños me preguntan, mamá, ¿por qué tiene las orejas así? Y las mamás no saben qué hacer, yo les digo, pues pasó esto. A veces es, parece que a veces es difícil para un niño, pero pues lo entienden. Y es que Tony decidió que su historia se convirtiera en una fuente de fortaleza para otras personas que han enfrentado o sufren todavía terribles experiencias. Dice que en su caso, confiar en sus sentidos fue crucial. Yo podía detectar cambios de patrones en el comportamiento simplemente por escuchar, ¿no? Escuchas pasos o escuchabas voces o algo así, te vuelves muy sensible. A pesar de la angustia e incertidumbre llegó a convivir amistosamente con sus secuestradores. Había noches donde rezábamos juntos, donde ellos pedían que rezara por ellos, había noches de chistes, había noches donde contábamos anécdotas muy personales de la vida, de romances, de experiencias. Gracias a la relación que desarrolló con ellos, lo dejaron en libertad después de obtener el rescate. Nunca perdí la fe ni la esperanza de que afuera mi familia estaban haciendo todo lo posible por sacarme de ahí, porque en muchos casos en el mío juegan con tu psicología, o sea, y no sé exactamente por qué, pero creo que es un afán como de ellos justificarse en lo que están haciendo. Te dicen, no, pues tu familia no responde, no, no te quieren, esto, lo otro. Por temor a ser identificado, los delincuentes en muchas ocasiones asesinan a la víctima, pero Tony logró que le perdonaran la vida y salió con el objetivo de hacerles pagar por su crimen. Al dejarme con vida, él pues condenó su vida, porque gracias a mí pudimos atrapar a toda la banda y ahora están en la cárcel. Aunque el secuestro lo marcó física y emocionalmente, pronto comprendió que tenía que superar su trauma. Se mudó a la ciudad de San Antonio, Texas, dejando atrás la amarga experiencia, no se trajo fotografías ni nada que le recuerde esos tiempos, ha sido como un renacer. Y es aquí en donde decidió hacer realidad su sueño de cantar, una idea que le nació precisamente cuando se encontraba en cautiverio. Soy un guerrero que va por el mundo, peleando mil guerras, venciendo batallas. El mensaje que yo quiero dar con mi música es un mensaje de fuerza, de alegría de vivir, de pasión por vivir, de pasión por sentir, de compasión hacia esas personas que tú ves como tus enemigos. Tony asegura que perdonó a quienes lo privaron de su libertad y que al entregarlos cumplió con su deber y les dio la oportunidad de redimirse y aprender de sus errores. Sí creo en la justicia, creo que no es correcto, pero también creo en el perdón y creo en la humanidad. Tanto me ha motivado que ahora lo único que quiero es llegarle a la gente por medio de mi voz, de mi música. Incluso le gustaría verse cara a cara con el hombre que lo mutiló. Pero le diría algo así como, quiero que sepas que lo que hiciste pues no estuvo correcto, pero a mí me ayudó mucho a crecer. Siente una profunda tristeza de que México siga siendo tan golpeado por la violencia y piensa que la única esperanza es buscar soluciones pacíficas. Enfrentar la violencia de frente diciendo aquí estoy, es como ponértela en frente y decirle pégame, aquí estoy, pégame, pero yo no te voy a pegar, pero aquí estoy. Esa es su forma de luchar para que las mejores cualidades humanas siempre prevalezcan. Bueno, ante todo gracias a Tony por confiar en el equipo de Primer Impacto para romper el silencio y contar su historia. Él asegura que esta amarga experiencia que vivió le han dado una gran sensibilidad por el canto, como vimos. Y se está preparando en la ciudad de Milán, en Italia, en el género clásico y pop también, porque su mayor anhelo es ahora perfeccionarse como cantante profesional.